¿Cómo recibe su presencia en el país en un momento en que el país ha sido afectado por una situación? Ay, sí, pues mira, yo siempre pienso que la vida continúa. Obviamente estoy triste emocionalmente como persona. Mi país está en un momento muy difícil. Puerto Rico también, que es un país que amo y que adoro mucho, al igual que el mío. Lo que nos queda a nosotros, comunicadores, artistas, personas, famosos, no famosos, es primero ayudar, orar, pedirle a Dios que tenga misericordia, sobre todo de aquellas personas humildes que han perdido todo, que siguen viviendo en la calle. Pedirle a Dios que nos dé los medios, ya muchos artistas lo estamos haciendo, de recopilar cosas, llevarlo personalmente, porque ya hay cosas, hay una parte del gobierno que no llegan la ayuda, hay otra parte que sí están ayudando, otra parte del gobierno que no. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Orar. ¿Qué es lo que nos queda? Hacer. ¿Qué es lo que nos queda? Ayudar. Porque este es el momento en lo que todos nos tenemos que unir para ayudar a aquellos que lo necesitan, mi amor. Así que, claro que estoy triste, feliz de estar dominicana, feliz de poderles dar mi trabajo a todo el pueblo dominicano que tanto quiero, pero obviamente mi corazón está muy triste por todo lo que está pasando, pero seguimos trabajando para ayudar a todas estas personas. ¿Qué tanto influye la oración? Mucho, muchísimo, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y si todo un pueblo se pone a orar, Dios empieza a mandar, a mandar gente a ayudar a todas esas personas que necesitan de Dios primeramente y de las cosas materiales, porque quedaron sin nada. O sea, todo lo que tenían de su vida lo perdieron en México. Mucha gente está viviendo en las calles, están durmiendo en las calles porque hay réplicas. Por ejemplo, en los lugares donde suele el epicentro, ya van más de 3.000 réplicas, imagínate, y la gente no quiere entrar a sus casas, porque unos no tienen casa y otros, pues ahora sí que les da miedo entrar a lo que les queda de casa que se les venga encima. Entonces, obviamente tenemos que orar. Y también al orar, porque mucha gente dice, ¿y de qué me sirve la oración a mí si yo lo que como no es oración? Claro, hay gente que está reclutando alimentos, reclutando necesidades que la gente quiere o que la gente necesita, valga la rebusnancia, para llevarle a toda esa gente todas esas cosas que necesita, como una cama, un refrigerador, alimentos, que ahorita sobre todo eso, alimentos, porque eso va a escasear. México más que nunca se ha unido y ha sido una solidaridad impresionante que yo nunca la había visto y me da mucha alegría por ver ese México ahí, pero al pasar el tiempo, ese alimento se va a ir, se va a acabar. ¿Qué va a pasar con esas personas? Hay mucha gente que no tiene agua, como Puerto Rico, no tienen luz. ¿Qué pasa si no hay agua, si no hay luz? ¿Cómo vives? Entonces, tenemos que hacer, tenemos que orar, pero también tenemos que hacer. Excelente, muchísimas gracias. De nada, mi amor, un beso a todos.